Vamos a descender una categoría de la primera B metropolitana a la primera C, donde hay equipos con una larga historia en el fútbol de ascenso importantes, La Ferrer, Esportivo Dobsud, Excursionistas, Argentino de Quilmes, Central Córdoba de Rosario, se fueron ya de la categoría Santermo y Talleres de Escalada, y también está Berazategui, uno de los equipos más jóvenes del fútbol argentino, creado en una pizzería hace 40 años, en noviembre del 75. Fabio Togman nos acompaña porque ayer se produjo un hecho importante, no solo que Berazategui ahora es el nuevo líder del campeonato, con esta victoria pasó a la Ferrere, sino que ocurrió algo importante. Exactamente, ¿cómo le va Alejandro? ¿Qué dice, encantado? ¿Cómo está? Fiesta completa en el Norman League. El señor es el que hace el resumen de la semana, por las dudas, si alguno tiene la voz y ya le resulta familiar. Pero bueno, hoy venimos a hacer otro hecho periodístico. Sí, sí, por supuesto. No enganchamos nada de eso. En el 75 se fundó, en el 76 empezó en los torneos de AFA, en el 81 se inaugura el estadio, el Norman League, por eso tiene las viejas estructuras de la cancha de San Lorenzo. Ah, mirá vos. Claro, todavía hay una tribuna que tiene esas estructuras. En el 2012, ¿qué pasa? Se pelea la hinchada y directamente se clausura el estadio, y bueno, justamente por eso el club queda como en ruinas, el estadio queda abandonado, y por eso los hinchas empezaron todo como una revolución para poder volver a jugar el Norman League. Pero se clausuró in eternum, o sea, quedó en cadena perpetua. Sí, claro. Se clausura y bueno, enseguida como que queda abandonado por la gestión anterior que estuvo. Bueno, la lucha de los hinchas para poder volver al estadio finalmente se dio ayer. Pasaron por más de 10 canchas, o sea, Defensa y Justicia, Quilmes, hasta lo hicieron jugar, lo dice el presidente, en Central Córdoba. Una locura. Un empresario local. Exactamente. Una locura. Son los verdaderos bohemios del fútbol. Sí, 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 por más de 10 canchas. Ya no sabían los hinchas de Brasategui, ya no sabían a dónde ir de local. Si les parece, vamos a compartir lo que es la previa, habla el presidente Roberto Rodríguez, y César González, que es el arquero, que es uno de los que jugó hace 3 años y 113 días, que fue el último partido que fue victoria ante el KU 2 a 0. Bueno, el arquero fue protagonista de ese partido. Hoy, ayer, en realidad, volvió a jugar ante el equipo de excursionistas. Hay mucha gente que no sabe, sobre todo la que no es del palo del ascenso, ¿por qué Brasategui tuvo que dejar de jugar en el Norman Lee? ¿Por qué fue? Bueno, tuvimos problemas, la hinchada, tuvimos una desaparición física, tuvimos una muerte. No hicimos las cosas bien. Tres años y 113 días, ¿qué se siente en este regreso? Uno que ha tenido la posibilidad y la dicha de que este club me haya permitido vestir los colores, ser capitán, ascender, y dar el puntapié inicial allá por el año 1981, hoy en mi condición de presidente, volver a reinaugurar el Norman Lee. Uno se siente que estamos haciendo las cosas bien, y que la vida y Dios han sido muy generosos conmigo. El hincha de Vera no sabía a qué cancha ir ya. Me imagino que ahora ya está. Recorrimos todo, hasta en Central Córdoba nos hicieron jugar de local. Hoy venir acá a Vera para nosotros era algo que era un sueño, y bueno, los sueños a veces se cumplen. La verdad que es una alegría de uno que hace muchos años que está en el club, es una alegría volver a la cancha, la verdad que está hermosa. Esto lo esperábamos hace mucho tiempo. Lo mejor que te puede pasar, volver. ¿Dónde está Brazategui? Usted está con la peluca naranja. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Se me pone la piel de gallina. Sé que se me ha plantado un lagrimón cuando empecemos todos juntos a cantar. Y hace 1200 días que no lo podemos hacer. Y es algo que nace adentro. ¿Te la podés poner para la cámara, ya que estamos? No sé si estoy peinado, ¿eh? Me gustó siempre ser un poco payaso, porque tengo por ahí una historia media triste en mi vida. Pero se me ocurrió un día que tenía que ir a un partido final de un campeonato y no me alcanzaba la plata para comprar una camiseta. Entonces hice, fui y compré retazo de tela y me lo hice. ¿Te molesta si después te seguimos y podemos ver el recibimiento con vos en la popular? No tengo problema. No tengo problema. Te dije que te iba a venir a buscar. ¿Se te cayó el lagrimón al final? Se me está cayendo. Bueno, la cancha lució bien, Fabio, ¿no? Sí, sí, sí. Esportia estuvo en la popular, ¿eh? Al principio. Después nos fuimos al sector de periodistas para cubrir el partido. Ahí lo veíamos a Guillermo Cesurac. El búfalo. El búfalo, el técnico de excursio. Exactamente. El primer tiempo fue muy malo. Solo pudimos rescatar esta. Un remate de Cachete Ruiz. Cachete Ruiz es que juega en Fénix. Exactamente. Exactamente. Aquí una de Tridente. Tridente está en Berazategui. Exactamente. Y hace una dupla con Martín Gianfelice. Muchos años en esa dupla de ataque. Se va a venir el gol de excursionistas. Cachete Ruiz. Un rebote que lo favorece y vence al arquero César González. Que le dicen Nacho. Le dicen Nacho. Por el excursionista. Ahí está el gol de Cachete Ruiz. Marcelo Filipe es el técnico. Dos cambios. Exactamente. Manda a la cancha. A el jugador. Nahuel Pombo. Exactamente. Y Lautaro Guatini. Y exactamente Nahuel Pombo es el que remata. Y empata el partido. De afuera del área. Sí. Golazo, ¿eh? Golazo a colocar, sí. Y dos minutos más tarde. Mirá lo que pasa. Viene David Oltorina. El gol en contra. Sí. Lo festeja igual a Oltorina. Pero el arquero sale como garófano, ¿no? Podríamos decir. Sí, hay tantos arqueros en este canal, ¿no? Un canal de arqueros. Entre todos suman alrededor de 600.000 goles en contra. Bueno. Mirá la estadística. Y aquí aparece, cuando no, el gordo Martín Gianfelice. Sí. El centro de Oltorina. Y va a tener una más, Vera, ¿eh? Podría haber sido 4 a 1. En 12 minutos le hizo 3 goles a excursionistas. Mirá vos, se guardó todo para el final. 3 a 1 y puntero del campeonato. Si el torneo terminase hoy, Verazategui está jugando la B Metropolitana. Exactamente. Como ya jugó alguna vez. Fiesta completa, entonces, en el sur. ¿Qué se siente del hecho de volver a jugar de nuevo de local en la propia casa de Verazategui? No, una satisfacción grande. En lo personal, yo debuté acá hace 10 años atrás. Y a uno lo pone muy contento. Y volver después de tanto tiempo que no haya pasado ningún lío. Que la gente se portó bien y vivió una fiesta de verdad. Y con el triunfo, la frutilla al postre, ¿no? Fundamental el aliento de la gente. Entrenar en el piso donde vas a jugar el fin de semana. Son cosas que nosotros les deseamos mucho. Me imagino que vos que debutaste acá, el hecho de volver a hacer el primer gol en el Normal League, una satisfacción tremenda. Sí, la verdad que muy contento. Y para la gente, para mí que es el primer gol y hace mucho que no hacía gole, así que contento. ¿El traje que metiste es para la ocasión o va siempre? No, siempre, siempre. Todos los partidos, en todas las categorías donde dirigí, Argentino B, Argentino C, la primera D. Y después digo lo mismo, ¿no? Hoy tengo un equipo y tengo una hinchada para servirle de traje. Después de tantas canchas que hicieron de local, ¿qué se siente jugar de nuevo en su casa, en la propia casa de Berazategui? Te lo resumo, para mí volvió la mística del Templo Naranja. La mística del Templo Naranja lo pone Berazategui, puntero, allí arriba con un punto más que la Ferrere. Luego viene Esportivo Italiano que intenta recuperar el terreno perdido. Más atrás, Luján, Cañuelas, Cursionistas, el viejo y querido Mate, Argentino de Quilmes, junto a Sacachispas, San Martín de Bursaco y Ferrocarril Midran que bajó a la Ferrere. Bueno, mencionaban a Sacachispas, yo vine, me metí en la conversación de ustedes, así entré como, mi casa, no en la puerta de mi casa, el sillón. Pase, pero no, vio luz y entró, porque ganó Sacachispas.